¡Ahhh! ¡Yo no sé cantar! ¡Ahhh! ¡Solo sé gritar! ¡Ahhh! Soy muy estiloso, esto no se me da mal Grito más a magia, no saber qué es un lado ¡Ahhh! ¡Yo no sé gritar! ¡Ahhh! ¡Yo no sé cantar! ¡Ahhh! ¡Y ahora me pides que cante como los ángeles negros! ¡Y no! ¡No! 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 ¡Me sale de dentro de las tripas cuando estás a mi lado! ¡Ahhh! ¡No me pidan más que cante! ¡Que no! 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 ¡Eres estiloso, esto no se me da mal! ¡Grito más salvaje, no saber qué es un lado! ¡Ahhh! ¡Solo sé gritar! ¡Ahhh! ¡Ya no sé cantar! ¡No! ¡No! ¡Y ahora me pides que cante como los ángeles negros! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Que no! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!